Convocarme, ¿cómo va? Por favor, me cuenta qué mirada tiene. Esto es importante diferenciar que nuestra posición no es una cuestión de opinión, sino que es basados en la evidencia, basados en los datos epidemiológicos y en lo que sabemos hasta el momento. No sé si me preguntás, digamos, una que no sería opinión, digamos, mi postura frente a lo de la vacunación que estamos planteando. Claro, ¿qué mirada tiene respecto a eso? Porque ahí Pablo contaba que hay especialistas que dicen una cosa, otros dicen otra. El punto es, como bien decía Pablo en la introducción, es importante tener claro que la vacunación no puede ser ni la única estrategia que tengamos en cuanto a la eliminación o la mitigación de la enfermedad, Segundo, nunca una vacuna sirve en el contexto de brote como el que estamos viviendo. Tres, las vacunas sirven para evitar formas graves, internaciones y muertes por dengue. Cuatro, son dos dosis. Esta vacuna, que es una vacuna segura y eficaz, pero ensayada en población joven, con lo cual no tenemos demasiados datos de seguridad y de eficacia en población de adultos mayores. Es una vacuna virus vivo, por lo cual no la pueden recibir embarazadas, ni mujeres que están lactando, ni inmunodeprimidos. Y que tratándose de dos dosis de vacunas separadas por tres meses, como bien decía en la introducción, si una persona desde lo individual, insisto, todavía no están tomadas las decisiones a nivel de salud pública, decidiera vacunarse, supongamos en el mes de julio o agosto, y luego a los tres meses, esto sería mes de octubre, noviembre, quedaría protegida para el próximo verano. Entonces, en tanto y cuanto tenemos en consideración todas estas cosas respecto de la vacuna, que insisto, que es eficaz, 80% de eficacia para los grupos estudiados, a los cuatro años y medio, cinco años, sigue siendo eficaz, no podemos depender solo de esto. En el medio, lo que tenemos que hacer es todo el año radicar la fría de los mosquitos. Claro, bueno, varias preguntas que se desprenden de esto. La primera. Espera, una cosa más. Sí. Una cosa más, el mismo mosquito capaz de transmitir dengue es capaz de transmitir fiebre chingunguña, fiebre amarilla y zika. Buah, buena noticia, gracias. Ahora voy a empezar a somatizar la fiebre. Bueno, pero la doctora lo tiene que contar, está bien lo que dice Elena. No, mejor no me cuenten nada. Y bueno, pero es importante concientizar a la gente. Hoy, Elena, hay que tirarse en algún momento, a ver, todo el tiempo hay que tratar de ir protegido con repelente, pero hay que priorizar las piernas, por ejemplo. Esto es una cosa que está circulando en las redes y les pido a todos que tengan mucho cuidado a la hora de reenviar un mensajito de 20 veces que fue reenviado. Por ejemplo, vos no, podés no percibir la picadura del mosquito, ¿sí? Y si es un mosquito, aedes, que trae virus dengue, ¿sí? A ver, de la rodilla para abajo, de un poquitito más arriba de la rodilla, en el brazo, pasa desapercibida la picadura. Entonces, evitar ser picados por mosquitos, evitar estas cosas que también circulan en redes respecto de repelentes caseros. Por ejemplo, se está poniendo como en Boa, y me lo preguntan muchas veces, el del alcohol con vainilla. Sí, sí, no, no, no. Ojo, el alcohol se absorbe por piel. Si vos le pones alcohol a un bebé, que los repelentes comerciales están aprobados por encima de los dos meses, si vos le pones alcohol con vainilla a un bebé, podés tener una intoxicación alcohólica en ese bebé. Porque además, estas cosas domésticas hay que renovarlas muy rápidamente porque se evaporan rápidamente, igual que la citronera. Elena, después vamos al tema de prevención más de salud pública, pero preguntas concretas que manda la gente. ¿Qué pasa si me infecto dos veces? Depende. Si, suponte, estos son cuatro, como dice la doctora Fabián Olivatti, infectóloga de Catamarca, me encantó el concepto. Estos son como cuatro hermanos. Vos podés salir a bailar con alguno de los cuatro o con los cuatro. Den uno, den dos, den tres, den cuatro. Si vos en esta epidemia, o yo no lo sé, en el 2009 pude haber tenido dengue asintomático, que son el 75% y el 80% de los casos, y salí a bailar con el den dos, el número dos de estos cuatro hermanos, yo toda la vida voy a tener protección contra el den dos. Pero si yo fuera picada por un mosquito aedes aeguitiembra, que es capaz de transmitirme den uno o den tres en nuestro contexto actual, o eventualmente den cuatro, en sureste asiático por decirte, podría tener más complicaciones, porque se generan, hay anticuerpos que son parciales, son como cruzados, es como una cerradura mal hecha, y entonces esto genera un fenómeno que se llama amplificación de anticuerpos, pudiendo favorecer formas graves. ¿Te contesté? Sí, o sea que si me pican dos de dos hermanos distintos, ahí es cuando se puede complicar. Sí, pero también se puede complicar el primer episodio. Y esto es muy importante, que la gente lo sepa, porque también mucha gente dice, bueno, ¿para qué voy a ir al hospital que hay cinco horas de demora, o cuatro horas de demora, si total mi mamá, mi hermano, mi vecino, estuvieron todos con dengue y yo estoy con dengue? No, no, hay que tener, es muy importante para disminuir la mortalidad en esta enfermedad, la consulta y tener claras cuáles son las pautas de alarma. Si tenés dolor abdominal intenso, manifestaciones de sangrado, no tolerás la vía oral, los líquidos, si no tienes hambre no importa, pero tomar líquidos y tolerarlos y te podés hidratar, ok, igual consulta para que te hagamos un recuento de glóbulos y plaquetas, pero si tenés tendencia al sueño, a la hipotensión arterial, tenés manifestaciones de sangrado, no tolerás la vía oral, o tenés un dolor abdominal intenso, tenés que consultar, porque lo único que podemos hacer es ponerte un suerito e hidratarte, y por ahí en seis, doce horas te vas a casa, porque el único tratamiento para el dengue es la hidratación y el reposo. Elena, preguntarte, Carlos te saluda, preguntarte, ¿hay alguna enfermedad previa que pueda agravar el dengue, o alguna característica previa, obesidad, tabaquismo, sedentarismo, ¿hay alguna de estas previas que pueda acrecentar el dengue? Buena pregunta, Carlos. Las embarazadas es un grupo de riesgo, si estás embarazada y tenés dengue, tenés que consultar. Los adultos mayores y los bebés, los extremos de la vida, luego los diabéticos, los obesos mórbidos, los inmunosuprimidos, también hay que mirarlos como con más cuidado, lo mismo que si tenés de pronto, de previa, una discracia sanguínea, un problema en la sangre, que ya tuvieras tus plaquetas bajas, y entonces con el dengue te podrían bajar más todavía, y riesgo de sangrarlo. Las personas que están anticoaguladas, ojo, porque el dengue es una enfermedad que si evoluciona mal, torpidamente puede dar hemorragias, entonces si vos estás anticoagulado, y además tenés dengue, tenés más riesgo de sangrar. Está clarísimo, Elena, muy didáctico, y es bueno explicarlo de esta manera, y me quedo pensando con algo que me apuntaba acá, sobre esto que usted decía, de la importancia de no entrar en cadena de WhatsApp, de no replicar fake news, no joder con el tema salud, perdón lo de joder, porque es un tema que nos involucra a todos. Entonces, en eso tenemos que hacer, redoblar el esfuerzo nosotros también. Cada uno, todos los días, en casa, en su lugar de trabajo, che, mirá, acá hay un posible criadero de mosquitos, si no hay mosquitos, no hay dengue, y no habrá chingungunya, y demás. Entonces, en casa, mantener el pasto cortado, en casa, en la vereda, si estás peleada con la vecina, bueno, no importa, toca el timbre y decirle, che, mirá, me asomé por la medianera, y ve que acá hay puntadero de agua limpia, porque esta es una mosquita muy higiénica, que deposita sus huevos, y que esos huevos pueden tener virus dengue, y cuando nacen adultos, son capaces de transmitir la enfermedad, y pueden sobrevivir por muchos meses. ¿Qué pasa, Elena? Pienso en lugares, en barrios de Casa Quinta, donde hay piletas, donde ahora, de repente, la gente deja de concurrir, entonces no están tan... O con el mantenimiento del cloro, eso aguanta bien, y el cloro sirve para... Las aguas cloradas disminuyen la cantidad de mosquitos, pero los convoco a todos a que se fijen, en la pileta, en la peropincho, en el tacho de la mascota, en donde haya agua, el agua se evapora por el sol, o porque se la tomó la mascota, o lo que fuere, y entonces, ¿viste que queda entre el agua, y más arriba de donde había agua antes, una rayita amarilla, o color ocre, eso pueden ser larvas, huevitos de mosquitos, entonces, cepillar la peropincho, la pileta, con un cepillo con cloro, y pasarle una esponja al bebedero de la mascota, y demás. En los cementerios, no llevar flores con... digamos, a que estén en un florero con agua, pongámosle arena, como había dicho hace muchos años, el presidente Sarmiento...